Y ya ingresamos en este tercer bloque aquí, mejor de mañana, programa de día viernes con nuestra próxima invitada, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña junto a Dani, María Pujolín y a Miguel Margarita. Gusto enorme recibirte, placer. Bueno, la actividad que hace María a mí me pareció súper novedosa, realmente no había escuchado hablar, justamente ayer le contaba de lo que es la sonoterapia. ¿Podríamos empezar por eso? ¿De qué se trata? Bueno, la sonoterapia está enmarcada dentro de la musicoterapia receptiva, pero en Argentina todavía no hay una ley que regule la sonoterapia. Ah, mira. Pero sí está arreglada por ley dentro de la musicoterapia. Bien. Los que hacemos sonoterapia nos formamos lamentablemente internacionalmente. Yo soy sonoterapeuta internacional. ¿Y por qué decís lamentablemente? Lamentablemente porque me gustaría que esto estuviera... Que haya un título nacional, quizás. Claro. Entonces, yo abrí una escuela de sonoterapia hace casi 15 años, que empecé así como más formalmente, y abrí la escuela de cuidados musicales hace aproximadamente 10 años. ¿Quiénes acuden, por ejemplo, a la sonoterapia? ¿Quiénes necesitan...? Todas las personas que quieran pueden acudir a cuidados musicales. La sonoterapia lo que hace es centrarse en el poder que tiene el sonido para elevar la frecuencia natural que tienen todo el organismo y todos los órganos. Se centra dentro de lo que es la musicoterapia receptiva porque lo más importante es que primero depuremos la escucha y que sepamos escuchar lo que está viniendo. Opera por resonancia, o sea que es un fenómeno en donde el sonido se maneja, o sea, a ver, el sonido viaja a través de un medio que es el aire, por ondas. Entonces, por resonancia va a estar vibrando en el órgano o en la emoción que vos estés tocando o que vos estés cantando. Entonces, lo que hace la sonoterapia es armonizar el organismo de una manera muy suave para que la persona vaya sacando sus capitas que trae, todos sus defensas, todos sus problemas, y pueda realmente armonizar y pueda conectar con la belleza. La belleza es un estado profundo de armonía. Entonces, cuando nosotros estamos armónicos, accedemos a la belleza. Eso es la definición de belleza. Entonces, nosotros en Cuidados Musicales lo que intentamos hacer es que las personas se pongan en contacto con su ser más profundo desde un estado de armonía profunda con alto impacto armónico. Eso es lo que hacemos, cuidamos pacíficamente a las personas. ¿Puede ser que todo el tiempo estamos rodeados de música y por ahí no nos damos cuenta? Todo el tiempo, todo es sonido, todo es vibración, todo. En este momento, la razón por la cual yo estoy aquí y les quiero confesar, es porque yo, a nosotros, no yo, perdón, a nosotros desde Cuidados Musicales nos gustaría que la gente y el público en general entendiera que es muy necesario elevar la frecuencia con la cual nosotros estamos vibrando en este momento. Porque al elevar la frecuencia, nosotros nos permite estar en un estado de mayor percepción para poder percibir lo que es cierto de lo que no lo es. Eso es lo que produce la elevación de frecuencia. Mirá, ahí en Imágenes estamos viendo uno de los instrumentos que nos ha traído María porque claro, en cada una de tus prácticas vos sos quizás la guía en ese momento donde trabajás con estos elementos. Quiero que me cuentes ahí, justo el que estamos viendo ahora, cómo se llama, cómo funciona. Este instrumento, es un instrumento que viene de India, es muy sencillo, es como la reducción del vina o armonio hindú. Tiene unas llavecitas, esto está en do, en el tono do, y le vas abriendo las llavecitas, por ejemplo, y abrís, es casi como una especie de nota pedal, en vez de apretar una nota pedal sintética, vos lo haces orgánicamente. Como si fuese un acordeón. Como si fuese un acordeón. Pero también el acordeón o cualquier instrumento se utiliza para poder sintonizar con la respiración y la respiración que se convierta en sonido y que todas las personas empiecen a descargar todo su nerviosismo, sus preocupaciones, porque la función que tiene es que vos puedas descargar la mente en el sonido y que te conviertas en puro sonido. Es como decir, permiso, voy a correr los muebles y voy a sacar mi sonido sagrado. Para eso hace falta que te tranquilices y esto te tranquiliza inmediatamente. Como el sonido es primigenio, funciona, te coloca, digamos. ¿Notás el cambio de las personas a la hora de hacer esta terapia? El cambio, me imagino, no sé, en la energía, más tranquilos, más receptivos. Sí, porque lo que hacemos en sonoterapia, bueno, quiero hablar un poquito de la formación, si me permiten. Nosotros los que hacemos sonoterapia tomamos toda la sabiduría ancestral que proviene de todos los pueblos étnicos de todo el mundo. La música hindú, la música árabe, la música mapuche, todo lo ancestral. Y todos los instrumentos, yo toco aproximadamente en mis terapias, que se hacen diferentes protocolos, aproximadamente 50 instrumentos. Es un montón. Sí, yo he traído, yo trabajo con cuencos, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, toco el digi, toco flautas varias, y fundamentalmente con el canto. Hago yoga de voz. ¿Y la gente que te sigue en tu clase también tiene que cantar y demás? Los que quieren cantan, y los que quieren escuchan, y los que quieren toman sesiones. O sea, hay muchas maneras de interactuar con cuidados musicales. O tomás la formación, que está disponible en la escuela, que es una formación bastante corta, como te da una introducción a la sonoterapia, y te permite conocer este mundo desde una certitud. Yo tengo una especialización con la musicoterapeuta número uno de India, que tuve la ventaja de conocer, que acabo de terminar, y ella me legó mucha información muy específica, porque el secreto, y esto se lo quiero decir a muchos músicos, que me encantaría que se acercaran a cuidados musicales, el secreto está en cómo utilizás las notas, y qué notas utilizás para cada emoción. No cantar cualquier cosa, ni porque toques un cuenco. O sea, los cuencos obedecen a energías que hasta son planetarias. Cada sonido tiene un porqué. Tiene un porqué, exactamente. Por ejemplo, ahora les puedo convidar para ustedes, en este momento que hay mucha agitación, les voy a cantar en una distancia que se llama... Esta sería la distancia que hay que utilizar para bajar la agitación generalizada. Y lo que haría en una clase común, lo voy a hacer de una manera muy rápida, y no se debe hacer muy rápido, porque esto exige más tiempo. Por supuesto, son otros tiempos los de la tele. Pero la tele exige eso, ¿no? ¿Nosotros tenemos que cerrar los ojos o mirarte y escuchar qué hace la gente? Pueden hacer... Lo que te salga. Pueden respirar. La respiración es muy importante. Entonces empieza a respirar. Heal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trajeron el sonido y ordenaron, porque el sonido está ordenado de acuerdo a la proporción áurea. Toda la materia, todo el ser humano, toda la materia está organizada de una manera casi matemática. Y los sonidos también. Y ellos trajeron el Sa, el Do, el De. ¿Qué estabas diciendo? Estaba cantando una escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en una escala modal, porque los hindúes cantan en modal. Y eso te produce un efecto inmediato de que el espíritu empieza a salir, ¿entendés? Entonces, como el ego que está en esta zona, en esta zona que es fuego, siempre quiere opinar. La mente está en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Que todos hablan y hablan y hablan y la mente te dice, no, que estuve bien, que estuve mal, que no sé qué. No importa eso. Eso. Entonces, la persona que está guiando hace que la mente se tranquilice y que realmente escuche. Y lo que nos está pasando en este momento es que no estamos escuchando nada. No nos estamos escuchando. Y cuidados musicales hace que nosotros nos autocuidemos y podamos escuchar para tomar las mejores decisiones. Es loco que no sea legal, porque si bien lo vemos en las películas, que siempre cuando hay una persona, por ejemplo, en una situación terminal, que le ponen una música o alguna canción que lo conecta con algo, es impresionante cómo esa persona empieza a notar cambios. Lo vemos en las películas. A lo mejor le haya pasado a alguien. Bueno, de hecho, la musicoterapia es cada vez algo más difundido. Se puede estudiar hoy por hoy. Está la carrera en la Universidad Maza de acá de Mendoza. Es algo que está probado científicamente que la música es terapia. Que ayuda, que cura. La diferencia con la sonoterapia, perdón que te diga, es que la musicoterapia está siempre orientada hacia más casos de autismo, patologías. Necesitas una experiencia psicológica muy importante. Y el peligro de hacer sonoterapia sin estudiar, porque esto se estudia, por ejemplo, esto se estudia en Estados Unidos, se estudia en Chile, el sound healing, es que se están largando a comprar los instrumentos sin tener toda la preparación. Yo estuve antes de... ¿Por qué peligro, perdón? O sea, que puede llegar a pasar. Porque vos, por ejemplo, podés tocar una nota inequívoca en un horario inequívoco para una cierta, ¿cómo te diría? Para una cierta emoción, y eso sí se ve en sonoterapia. Y es contraproducente, quizás. Y es contraproducente y lo despertás más o le producís más insomnio. Claro. Entonces, los que hacen terapia de sonido tienen que tener una mínima... Preparación. Preparación. Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de... Yo traje a Carolina Krem con Cuidados Musicales en el año 2010. Llenamos la independencia en ese momento, que ella es una referente muy importante en Buenos Aires. Y ella, a raíz de eso, yo me gané la beca de la Subsecretaría de Cultura y me formé en Chile. Y ya venía con una formación anterior y venía desde la 89 formándome. Yo hasta decidirme para poner adelante la gente... Los hindúes dicen que vos te tenés que pasar 20 años cantando o haciendo música antes de realmente ponerte adelante de alguien. Mucha trayectoria. Porque es como... Es tan inmenso lo que... Es como un misterio. Entonces, hay cosas mínimas que tenés que saber. Y para cerrar, María, me gustaría que nos comentes desde tu experiencia, si tenés algo anecdótico, ¿no? De una persona que vino de cierta manera y lo viste a evolucionar. Tengo una anécdota muy importante. Porque puede ser de gran ayuda para muchos que... Cada terapia es para cada uno de manera personal. Quizás a algunos no les sirva esto, pero a aquellos sí. Y me gustaría que desde lo anecdótico nos puedas relatar algún caso particular que recuerdes. Tengo dos casos así muy fuertes que quiero compartir. No voy a decir nombres porque obviamente no. Hay una parejita que vino a mi consulta. Ella no podía tener hijos. Perdía los bebés sistemáticamente. No tenía grandes problemas para concebir desde el punto de vista orgánico. Bien. O estaban haciéndole estudios. Pero perdía a los bebés sistemáticamente. Y bueno, vinieron a mi consulta. Primero vino ella, después vino él. Y hoy tenemos a una bebé. Y yo hice una terapia con ellos. Y después hice una terapia en conjunto. Muy específica. Bueno, mirá qué lindo, qué lindo. Interesante, ¿no? Y está en este momento Eva en la tierra. Tiene cuatro meses. Esa es una anécdota que, bueno, que me lleva de... Es gratificante para vos, claro. Es muy gratificante, sí. Eso y bueno, me encantó. Después otra señora, me acuerdo que vino, tenía los ojos que se le secaban completamente. Y después, bueno, nosotros hacemos instancias grupales. Y hacemos sesiones individuales, hacemos formación. Ahora estamos haciendo también grupos de canto medicinal. Todos los viernes a las 19.30 a mi casa. O sea, en el Centro de Cuidados Musicales. Y bueno, esta señora tenía los ojos tremendamente secos. Y el médico le decía que se tenía que operar. Bueno, no sé cuánta historia. Y bueno, empezó a venir a los mandalas sonoros. Y cambió. Y empezó a tener lagrimal y empezó a segregar más lágrima del ojo. Bueno, por un instrumento específico que se toca para que el riñón se active. Y para que el hígado también se active, que tiene que ver con los ojos. Pero por eso hay que saber. Eso está bueno que lo digas. Esto guarda mucha relación con la acupuntura. Y guarda mucha relación con la homeopatía, la terapia. Por eso la sonoterapia se trabaja idealmente como medicina integrativa. Y se trabaja con otros profesionales. Y una cosa que sí, no quiero dejar de decir hoy, es que las personas tienen que ser muy conscientes de lo que comen. Entonces cuando vienen a la terapia se les orienta. Y yo trabajo con otros profesionales y primero se hace un detox. Porque si se hace sonoterapia, pero se comió, por decirles, uno es súper asado y come mucha carne. Y no quiero decir con esto que haya que ser vegetariano. Sino que tiene que tener una coherencia dentro de su organismo. Porque si es adicto o si tiene diferentes cosas y está muy intoxicado, el sonido no le va a hacer absolutamente nada. Tiene que estar todo vinculado y preparado. Claro, claro. Y eso es muy importante porque como ahora la gente está muy desesperada, tratando de ver cómo se mejora a nivel salud. Bueno, hay muchas personas que están haciendo cosas que no son muy correctas. Y hay que decirlo esto. Es muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante, nos encantó. Un placer enorme conocerte María y conocer un poco más de esta actividad. Muchas gracias por invitarme. Yo les quiero mostrar antes de irme este instrumento chiquitito. Sí. Fíjense que es un instrumento, miren qué divinura. Esto me lo prestó una alumna, Belén, muchas gracias. Quiero darle un saludo. Ah, mirá. Si se alcanza a escuchar al aire. Esto es un arpa de boca. Esto se toca de una determinada manera. Y miren qué cosa pequeña. Y después, esto sirve mucho para los bebés. Esto es un simple pin. Se tocan determinadas notas. Oh, es música de bebé. Claro, pero esto va por el oído medio, el cerebro. Y esto tiene un efecto terapéutico inmediato. Pero hay que saber qué nota usar, para qué situación. Esto equilibra. La función que tiene la sonoterapia es equilibrar los dos hemisferios. Perfecto. Gracias. Muy interesante. La verdad, quienes quieran conocer más, visitan la página de Cuidados Musicales Mendoza en Instagram para poder contactarse con María y entrar en este mundo tan bonito. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer, un gusto. Mirá, ahí estás viendo la página en pantalla para que vayas y lo sigas. Bueno, muchas gracias. Compartimos hasta ahora mensaje de parte de McDonald's porque el próximo viernes 12 estás convocado. Mirá.